Música Otra de las experiencias únicas que podemos vivir en este paisaje cultural cafetero la podemos vivir muy cerca aquí de la zona urbana de la ciudad de Pereira estamos hablando de uno de los sitios de encanto con mayores atractivos hablamos de nuestro parque recreacional de Compamiliar Galicia que como ustedes saben tiene varios componentes entre ellos está el parque de la cultura indígena está la granja de Noé están igualmente las piscinas de olas el gran parque acuático que tiene esta zona y las cabañas tradicionales pero tiene un nuevo componente son esas cabañas coloniales cabañas tipo spa, cabañas de lujo para relajarnos que tiene en esta zona las cabañas hotel colonial que ha incrustado en esta hermosa parte del paisaje cultural cafetero a escasos 11, 12 kilómetros de la ciudad de Pereira estamos con Lady Álvarez ella es la administradora de esta parte de esta parte del parque Lady bienvenida a Destino Café y a ver contémosle a la gente cuáles son los beneficios cuáles son las experiencias únicas que podemos vivir en un lugar como este Bueno Fabio, buenos días muchas gracias por la visita nosotros tenemos en el alojamiento tipo colonial 22 cabañas en esas 22 cabañas tenemos pues están distribuidas en cabañas familiares en cabañas suite y en estándar sencillas y dobles están para familias, para amigos y también pues para convenciones cabañas que tienen además capacidad importante para grupos que vengan a alojarse acá estamos hablando de las cabañas familiares para capacidad de 5 personas para suite sí sería capacidad para 2 personas y en las estándar dobles y sencillas igual tenemos pues como la misma capacidad hay unas que sí son tipo doble cama doble y con 2 camas sencillas las sí son unas cabañas muy románticas para la gente que quiera venir a pasar sobre todo aquellos enamorados que tengan fechas especiales lo pueden disfrutar plenamente tenemos para estas personas el alojamiento pues la cabaña es con cama de 2x2 y son pues como unas cabañas con más espacios y obviamente tenemos también para hacer con el plan romance que son para todas las parejas chimenea y también aire acondicionado tenemos la cama 2x2 el jacuzzi para todo el alojamiento colonial ellos cuentan con piscina y parqueadero privado dentro de la misma instalación y tenemos también el restaurante con sotá y ya hace unos días se inauguró también el bar con sotá y la piscina privada para ellos también exclusiva exacto sí señor tienen derecho igualmente a todos los servicios que tiene el parque el recorrido que se hace a través del parque de la memoria indígena las piscinas y todo el complemento grande que tienen en este momento como atractivo especial el parque de exacto sí señor en el momento pues que ingresan al parque pueden hacer uso de todos los servicios y además de los afiliados las personas particulares que quieran venir a alojarse aquí también lo pueden hacer claro que sí igual el parque está para los afiliados a la caja de compensación y también para las personas particulares igual todo va por categoría de afiliación una página web una dirección para que la gente que quiera conocer tenemos www.confamiliar.com en esa página pueden entrar y también revisar todas las categorías tenemos toda la información de los recorridos y dependiendo de la categoría para que conozcan los valores el parque y la cabaña como tal horario de lunes a domingo el parque el parque en general tiene su día de mantenimiento los días lunes en el momento que sea lunes festivo se pasaría para un martes pero el alojamiento sí son las 24 horas perfecto Lady muy amable y felicitaciones por esta belleza paisajística que ustedes están ofreciendo en medio de estas bellas cabañas coloniales no muchas gracias a ustedes y esperando pues obviamente la visita de todos nuestros usuarios para que hagan parte de esta experiencia súper chévere la visita Gracias por ver el video.